¿Qué tal amigas y amigos? Un saludo muy especial a todos los salseros del mundo desde esta isla hermosa República Dominicana. Ya tú sabes, Roger Manuel, el poeta de la salsa de Venezuela. Luego tendrás la oportunidad de observar un video que se hace con mucho amor a la mujer ni con el pétalo de una rosa bajo la dirección de Ketty Sánchez y Fernando Hernández. Ya tú sabes, besito baby, que a la mujer ni con el pétalo de una rosa ella se hizo para amar y no la debes maltratar, no la debes maltratar. Lleva, besito baby, Roger Manuel.